¡Hola viajeros! Estamos en la capital de Malasia que se llama Kuala Arunpur y vamos a ir a muchos sitios hoy y os voy a enseñar el hotel y ahora nos vamos a ir en el tren rápido para encontrar el hotel vamos a ver si es muy difícil o muy fácil porque está andando mucha gente y quiero saberlo ¡Vamos! ¿Les gusta mi maleta? Hay una Hello Kitty y dice Hello Kitty en todas las tetras del universo ¡Mira! Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty ¡Es ayudada! Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty ¡Hay muchas Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty! ¡Y en medio tiene una Hello Kitty! ¡Hola! Me parece muy divertido de que vayamos a un nuevo país ya 13 ¡Sí, sí! ¡Vamos a viajar! ¡No! ¡Vamos a viajar! esto y pero cuando lleguemos al hotel les los enseño. Bueno aquí estamos ya en el tren express listos para ir al centro de la ciudad y a buscar el hotel. Y me han comprado estos mini mixiqs. Esta es la lista de colección, la voy a enseñar. Vamos a abrir. Traen los estos. Estas por ejemplo no son raras, o sea son especiales. Estas son ultra raras, o sea es ultra rara. Estas son raras. Vamos a ver los grupos que hay. Fabuloso. Otro club que se llama adorables. Sí son muy adorables esta música. Oh no, empezó a llover. Ya podremos ir a la piscina y ella está en traje de baño. Hola, ya estamos aquí en Kuala Lumpur. Estamos en el taxi que nos va a llevar a donde vamos a dormir hoy. Y bueno se ve una ciudad super grande, bonita, con un montón de edificios. Vamos a conocerlo. Mira el arco iris. Está bien visto el arco iris, que bonito. Ya llegamos al lobby del hotel. Y está lloviendo a mares, vea lo voy a enseñar. Ya estamos en la habitación. Y la habitación está chula, está bien. Es un piso. Es pequeñito, pero no está mal. Solo tiene una cama de matrimonio, pero bueno, nos han puesto un colchón inflable, que os voy a enseñar. Para que alguien, alguien tendrá que dormir. Jugaremos a Kuala Lumpur antes de ir a la cámara. la mamá y yo nos dormiremos aquí. Y yo. Las vistas están chulas. Y además todo está conectado. Puedes ir del baño a la cocina. Qué horror. La cama está dura. Yo creo que la inflable es muy blandita. No, 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 gracias. Aunque esté dura, me quedo en esta. Las vistas están chulas. Y se ve un un poco. Bueno, que le falta una manita de pintura, ¿no? Delante. Pero si miras hacia abajo, impresiona un montón. Estamos en la planta 36. Y se ve impresionante. Y hasta aquí el video de hoy. Luego seguimos con más aventuras. Nos vemos en el próximo video. Un beso viajeros para todos. O como decía en los otros videos que hacía de manualidades de La Yela. Un besito corazón para todos.